Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, gente, informaros de que, bueno, hoy he subido el vídeo de los juegos del PS Plus que ya se han filtrado, así que echadle un vistazo porque es un videaco guapo, pero es que este vídeo, segundo que viene hoy, es mejor todavía, ¿vale? Ya tenemos el PS Plus, el Spartacus, o como le digamos, ¿vale? Que os voy a explicar aquí cómo se va a llamar, etc. ¿Vale? Ya tenemos todo, tenemos los precios y cuándo va a salir, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, dejaré toda esta información que lo tendré abajo en la descripción de playstation.blog, ¿vale? Esto es oficial, comunicado de Sonic ha puesto hace un par de minutos, vais a tener esto en exclusiva en el canal, ¿vale? Voy a explicar todo poquito a poco para que se entere todo el mundo cuáles son las ventajas de este nuevo PS Plus, qué te otorga, cuáles son los precios y cuándo llega. Bien, vamos a pasar lo primero con lo más importante, el nuevo PS Plus llegará en junio, es decir, todavía no tiene una fecha un día, ¿vale? No te dice si es el 1 de junio, el 20 de junio, pero llega en junio, ¿vale? Es decir, en junio de este año llega el nuevo PS Plus, que ahora pasaremos con los nombres que tiene porque son 3 Plus diferentes, ¿vale? Con más de 700 juegos y ventajas que nunca se han visto, ¿vale? O sea, vamos aquí al grano porque yo sé que aquí queréis la chicha, ¿no? Lo que ya comenté, PlayStation Plus y PlayStation Plus, si funciona, los jugadores recibirán, no sé qué, no sé cuánto. 3 opciones nuevas flexibles, ¿vale? Vamos a comentar, esto pues ya os digo, estas son cosas que os comenté anteriormente en el canal, que si va a funcionar el Now y el Plus, tal y cual. Y estas son las 3 suscripciones diferentes, ¿vale? Que vamos a ir comentando una por una, ¿vale? PlayStation Plus Essential, ¿vale? ¿Esto qué es? Bien, las ventajas que trae, incluye la ventaja que tiene a día de hoy el PlayStation Plus, ¿vale? PlayStation Plus Essential trae PlayStation Plus, ¿vale? O sea, es el Plus como lo tenemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Que sería 2 juegos cada mes, descuento exclusivo de PlayStation Plus, almacenamiento en la nube para guardar tu partida, etc. Y acceso multijugador. Y la suscripción sería exactamente igual a lo que vale a día de hoy. Es decir, al año 60 euros, a los 3 meses son 25 euros y al mes 9 euros, perdón. Es decir, sería el Plus, el Plus Essential es el Plus como lo tenemos a día de hoy, ¿vale? No cambia nada. Segunda ventaja, PlayStation Plus Extra. ¿Qué te trae este? Este ya es más carito. Aquí ya vamos metiendo chichos, señores. Este Plus lo que te incluye es el Plus Essential, ¿vale? Es decir, las ventajas anteriores que serían estas, es decir, el 2 juegos cada mes, el guardar cosas en la nube, etc. Lo típico, ¿vale? Y aparte, te incluye estas ventajas. Incluye todas las ventajas anteriores del Essential este, ¿vale? Luego te incluye añadir catálogos de hasta 400 juegos de los mejores de PlayStation 4 y PlayStation 5. Es decir, este Plus te incluye ya 400 juegos más, que no es poquito, ¿eh? 400 juegos más de los mejores de PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿vale? Incluido, grandes éxitos del catálogo PlayStation Studio y desarrollado tal y cual. Vamos, que aquí te incluye aparte juegos exclusivos de PlayStation. Es decir, juegos hechos por Sony. ¿Qué pasa? Esto ya sube el precio. Costaría al mes 14 euros, a los 3 meses 40 euros y al año este Plus costaría 100 euros, ¿vale? Este es bastante bueno. Pero si es que ya quedéis ahí a lo máximo, tendríais la tercera suscripción, que sería esta, que sería el Plus Premium, ¿de acuerdo? La ventaja que trae el Plus Premium, ¿de acuerdo? Sería exactamente las anteriores de estas dos, ¿vale? Es decir, 400 juegos aquí super chupi huasticos de PlayStation 4 y PlayStation 5. El online, dos juegos cada mes, el tema de guardascaos en la nube, lo típico, ¿vale? Todo lo que he comentado. Pero aparte, te incluye todas las ventajas anteriores, es decir, estas dos. Y aparte, añade hasta 340 juegos más incluidos. Es decir, ya con los 400 juegos anteriores, te incluye 340 más de entretítulos de PlayStation 3, ¿vale? Para, que sería mediante streaming, es decir, no se podrían descargar. Sería mediante streaming en la nube. Ahí estáis viendo. Un catálogo de clásicos, ¿vale? Bastante populares. Descargables. Estos sí, serían streaming y descargables de PlayStation 2 y PSP, ¿vale? Bueno, y PlayStation 1, ¿vale? Original. PlayStation original se refiere a PlayStation 1, es decir, el PlayStation Plus Premium, ¿vale? En resumen, ¿de acuerdo? Te incluye el Plus como tal a día de hoy. Te incluye los 400 juegos, esos de PlayStation 4 y PlayStation 5, de los mejores, ¿vale? Incluyendo también exclusivos de Sony, ¿vale? Te incluye, aparte, 340 juegos más de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 y PSP, ¿vale? PSP. Algunos descargables y otros mediante streaming, ¿vale? Y como dice aquí, las transmisiones en la nube, ¿de acuerdo? Sería para juegos de PlayStation 2, PlayStation 4, PSP, etcétera, ¿vale? Y eso que te traería esto, ¿vale? Aparte de, también, pues, como estáis viendo aquí, los usuarios pueden transmitir juegos desde la PlayStation 4 y PS5 o PC, ¿vale? Es decir, podéis transmitirlo desde cualquier plataforma, parece ser aquí, ¿vale? Te lo dice aquí bien aclarado. Y esta suscripción es la más cara que hay, ¿vale? Al mes costaría 17 euros, a los tres meses 50 euros y al año 120 euros, ¿vale? Esta es la estrategia de Sony frente al Game Pass. Yo creo que debe de mejorarse. Los precios no están mal, ¿vale? 120 euros para todo lo que te ofrece, es decir, te ofrece el plus, 340 juegos de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, juegos también, unos 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿vale? Guardar cosas en la nube, etcétera, ¿no? Y aparte, te da, también, el día 1 tienen planteado meterte Death Stranding, God of War, Marvel, Spider-Man, Marvel, bueno, sí, Marvel, Spider-Man, My Morales, que sería el último que sacaron, Mortal Kombat 11 y Returnal, ¿vale? Pero yo creo que le falta aún más, ¿vale? Es decir, que cada vez que saques Sony un juego, es decir, el próximo God of War, Ragnarok, te lo metan, por lo menos, en el PlayStation Plus Premium, ¿vale? Estilo como el Game Pass, es decir, que día 1, los juegos exclusivos de Xbox van al Game Pass, ¿no? Pues en el caso de Sony, quisieran lo mismo, los juegos exclusivos de Sony, el día 1, en el PlayStation Plus Premium, que es el que vale más dinero, ¿no? Supongo, así que poquito más gente, os dejo todo esto abajo en la descripción, a mí parece que está bastante bien, a mí parece que está bastante bien, los precios tampoco son muy abusivos, teniendo en cuenta que es que te meten 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 y además 340 de anteriores generaciones, así que bastante bien. Os dejo toda esta información abajo en la descripción, espero que haya gustado este vídeo, dejad vuestros de suscribiros, hoy he subido los juegos de PlayStation Plus filtrados, y como siempre, dejad un like y hasta la próxima, adiós, vibri.